Pueden sentarse, el Señor quiere hacer muchas cosas con nosotros, siempre que nosotros creamos su santa palabra. Vamos a entrar a un tema, un poco diríamos no es un tema de mensaje devocional, es un tema de enseñanza y aquí estamos en familia, estamos queriendo basar toda nuestra enseñanza en la Biblia. Queremos decir hermano y reafirmar que no podemos, no tenemos ningún derecho de dogmatizar, de exigir absolutamente nada que la Biblia no lo diga claramente. Lo que la Biblia deja digamos no claro, no lo especifica, es el Espíritu Santo el que va a llegar a enseñarle a usted como debe hacer, cual es lo correcto, cual es lo que debe usted normar en este caso, pero nadie tiene derecho de esclavizar a otro poniéndole un molde. Ese es el evangelio que a Pablo le achacaban y le decían, como es entonces quiere decir que uno puede hacer más males para que le vengan bienes. Porque querían acusar a Pablo de que él estaba dando permiso para vivir como uno quisiera, por supuesto no era tal. Esa es una mala interpretación, una distorsión de lo que Pablo quiso decir. Hay personas que se encargan, sean líderes religiosos, sean ministros puestos al frente de un conglomerado, se encargan de exigir de meter a la gente en un molde y obligarla prácticamente a llevar una cierta normativa, una cierta clase de vida. Pero no hay nadie que tenga derecho de hacerlo porque nosotros, según el verso que leímos 23, no hemos sido comprados por ningún hombre. ¿Amén? Por ningún humano. Antes se compraban esclavos, ahora no, ¿verdad? Es decir, si fuimos comprados, y es cierto, fuimos comprados, pero fuimos comprados por el Señor. Por lo tanto, hagámonos, si fuera necesario, esclavos de él. Claro, por amor. Entonces el Señor se encargará de transmitir qué es lo que quiere que tú vivas. Y si lo que dejó en la Biblia lo dejó para normal. Pero claro, no lo dejó todo escrito. Si todo lo que tenemos que hacer lo hubiera dejado escrito, ¿de qué tamaño sería la Biblia que usted traería? Si dice que con sólo que se hubiera descrito todo lo que el Señor hizo en su ministerio, no cabría en los libros. Entonces dejó los parámetros, los linderos, los caminos trazados en la Escritura. Pero lo demás, el Espíritu Santo se va a encargar de normarlo. ¿Qué horrible sería, hermano, que usted hiciera lo que tiene que hacer o dejara de hacer lo que no tiene que hacer por temor a los hombres? ¿Qué evangelio sería ese? Cuidando más de la apariencia que de la realidad. Acuérdese que en el mundo se vive una vida de apariencia. Allá lo que no debe ser menoscabado y la gente hasta se mata por eso es su imagen. En el Evangelio no. ¿De qué sirve que usted tenga una imagen de santo, si no lo es? ¿De qué sirve que aparente una blancura, una humildad, de a saber de qué, de a zeta, y usted realmente es un soberbio por dentro? ¿Hay gente que camina por la calle con las manos entrelazadas y la vista para abajo y son los más gritones? No es la apariencia, hermano. Y se ha estado fabricando un Evangelio a los Gálatas, en donde la normativa la crean los hombres. Estereotipados y todos deformados. Ellos tienen un molde y el que no entra en ese molde no está bien. Entonces se vuelve una esclavitud humana, de hombre a hombre, de humanos. Usted debe sentirse libre a vivir una vida que agradece a Dios. Se acabó. Ahora, en lo que la Escritura le dicta, obedézcalo. Por ejemplo, en el Nuevo Pacto, que es en el cual estamos, estamos en el Nuevo Pacto, el Pacto de Gracia, en el Nuevo Pacto todo lo que hay en el Nuevo Pacto es literal. Se cogen las epístolas y todo es literal para hoy. Claro, en el Antiguo Testamento son otros pactos. Entonces allá en el Antiguo Testamento, de una vez se especifica que son ejemplos, figuras para hoy. En el Nuevo Pacto usted está obligado a hacer, claro, se comprometió en amor a hacerlo. Lo que el Señor le dice acá en su palabra. Repito eso, pero no estamos obligados a vivir una vida de acuerdo a los moldes que los hombres nos dicten. Basta ya en el mundo, hermano. En el mundo vivimos esclavizados a los moldes del mundo, de las modas del año. Ahí tenemos a veces que, para no desentonar, empiezan por poner unas corbatas que parecen floreros así, y de repente, y de repente cambian y es una corbata que parece un lazo. Y allá va uno a tirar todas las corbatotas y a comprar corbatitas. Esclavo a esas cosas, hermano, que se vayan acabando esos asuntos, pero desde luego, me permite, pero desde luego, no le estoy diciendo que también ande como que nació en el año uno. Porque entonces va a ser, porque entonces va a ser un espectáculo fuera de, fuera de tiempo, anacrónico. Aleluya. El mejor ejemplo es nuestro Señor. Nuestro Señor se vestía de la manera sin ostentación, en honestidad, a la manera de su tiempo. ¿Por qué lo puedo afirmar? Acaso tengo ya una fotografía de cómo se vestía el Señor. Pero lo puedo afirmar porque la samaritana creyó que era un judío más. Entonces andaba vestido a la manera de los demás. Ahora, si usted se quiere poner un vestido, la sermón hermana en un vestido chemis, va a parecer rara, van a decir, esa hermana como que no tiene reloj o no tiene calendario, ¿verdad? Muy bien. Yo quiero explicarme que lo que quiero decir es que aunque no vamos a estar en moldes, desde luego hay ciertos cánones, hay ciertas, hay ciertos parámetros. ¿Amén, hermano? ¿O no está de acuerdo conmigo? Bueno, porque en este capítulo siete, no se toca solo ese punto, pero vamos a ir en orden. Se toca primero el punto del matrimonio. Bueno, vamos a ver, cuando se hable matrimonio, las jovencitas son las primeras que se ponen alegres. ¿Qué vamos a decir? Fíjese, hermano, hay muchas preguntas en el mundo religioso. Se preguntan, por ejemplo, ¿qué será mejor? ¿Casarse o quedarse soltero pensando en servir a Dios? ¿Cómo se sirve mejor a Dios? ¿Soltero o casado? Pues, hermano, depende. Depende. Ya va a ver usted. La palabra es muy clara, muy clara. Depende porque si nosotros pensamos en cuanto a compromisos, en cuanto a respuestas, responsabilidades, entonces, claro, es mejor, puede servir mejor al Señor un soltero. Solo coge su chaqueta, como dicen, ¿verdad? Y se va y sirve al Señor y no hay quien lo esté esperando en la puerta de la casa porque llegó tarde. Aleluya, ¿y cuánto, y cuánto trae? Es mejor solo. Eso dice el capítulo siete. Que sería mejor quedarse solo. Pero con ese punto mal entendido, mucha gente quiere obligar a la gente que se quede sola. Y eso no es lo que dice la Escritura. Entonces obligan a la gente a quedarse sola para servir a Dios. Pero no es eso lo que dice la Biblia. Lo que dice acá el capítulo siete es que según el don que Dios da, puede quedarse una persona de sí misma, es decir, de su propia voluntad, sola, si tiene el don. Y si no lo tiene, cásese. Aleluya. Entonces quedamos igual otra vez. Porque quiere decir que da permiso para casarse o para no casarse. Todo el eje, toda la cuestión está en el don. Es decir, el Señor va a dar un don, va a dar una facilidad a una persona para que se quede sola. Y no le va a gustar el matrimonio y se va a sentir muy bien sola y va a estar perfectamente bien sola con el don. Pero si no tiene don, no vaya a intentarlo. Porque entonces sería preferible que se casara. Aunque en realidad el casamiento le va a traer muchos compromisos con la familia, con los veinte muchachitos, le va a traer un compromiso. Sin embargo, puede también servirse al Señor. Y esa persona que no tiene ese don de quedarse solo, va a servir mejor al Señor casado que con un montón de pensamientos en la cabeza. ¿Me estoy explicando? Si no me lo cree, ahorita se lo leo. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tener nada que ver con las mujeres. Estoy trasfaseando ahí, dice, ¿no? Pero a causa de que hay quienes no tienen el don, cada uno mejor tenga su propia mujer. Fíjese que dice una. Aleluya. Por eso dicen malaquías que Dios teniendo muchos espíritus, de donde echar mano muchos espíritus, solo a Adán le puso otro espíritu a la par en la mujer. Me refiero, solo le hizo una. O sea que el Señor no hizo mujeres para un hombre. Hizo una mujer. Aunque hubiera podido hacer centenares de mujeres para un hombre. Hizo una. O sea que la voluntad de Dios es una. Pero mire que interesante. Entonces quiere decir que podemos dejar sentado que no se puede obligar a nadie a un estado civil que no apetece. No se puede obligar a casar a nadie y se puede obligar a la soltería a nadie. Así que no es bíblico ordenar que se quede sola una cantidad de gente para servir a Dios. Eso es lo que dice acá. Y eso lo podemos asegurar. Es la primera lección del capítulo 7. Es la primera que vamos a dejar sentada esta noche. Si usted tiene alguna otra idea por ahí, vaya, no la discuta, sino vaya quitándola de una vez porque no hay otra manera. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver la segunda lección. La segunda lección la tenemos en que el hogar, y vamos a saltar un poquito en cuanto a versículos. El hogar, en el verso 32, quisiera que, pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujercita. Bueno, lo que está diciendo ahí, hermano, sobre todo el verso 33, es que el hogar merece la prioridad. Atención. Fíjense que está diciendo que si está solo, pues va, sirva al Señor. Pero si no está solo, si está casado, tiene que atender. O sea que el Señor está permitiendo. Inclusive hasta para buscar a Dios. Y si el buscar a Dios va a tener que hacer abandonar responsabilidades de la familia, tiene que ser tomado o tomada esa búsqueda de Dios de mutuo acuerdo entre el hombre y la mujer. Así que es fuera de la Escritura, hermano, que un varón se dedique, por ejemplo, a solo estar fuera en ayunos y en oraciones como que no tuviera familia. Y cuando le reclamo a la familia, pues no, pero siquiera visitanos, siquiera una vez al año. El padre dice, ah no, estoy buscando a Dios. Ya voy por las nubes. Esto no es bíblico. Porque el que no provee para los suyos, es porque un es bien. O sea que el primer, la primera iglesia, la microiglesia, es el hogar. Y se le tiene que dar atención. Y se le tiene que dar prioridad. Y se le tiene que dar ciertas comodidades, hasta donde no sea a nosotros posible. Y tiene usted que salir, y tiene usted que convivir con su gente, y tiene que alternar con sus hijos, y tiene que ver qué hace, porque parece que se casó. O lo casaron. Es que nadie, hermano, asume una responsabilidad para dejarla tirada. Nadie, que es solo que esté atravesado. Pero en realidad, nosotros asumimos una responsabilidad con nuestros hijos. Y el Señor es tan maravilloso que dice, atiende tu familia. Es donde permanecemos más. Y es donde vamos a testificar mejor. Y es donde nos van a juzgar más. Y es donde están los que queremos más. Aleluya. Gloria a Dios. Dios. O sea que el Señor nos está invitando, mis queridos hermanos y hermanas. Los que ya estamos casados, a asumir estas responsabilidades, a mantenerlas. Y los que no se han casado, que lo piensen bien. ¿Verdad? Ahora van a resultar todos con el don de no casarse. Pero realmente, somos llamados a darle prioridad a la iglesia pequeña. Note una cosa, hermano, aún el hogar fue fundado antes que la iglesia. Y lo primero que hizo el Señor fue el hogar. No había pensado todavía o no había hecho ni tabernáculo, ni templo, ni congregaciones, ni ministerios para las congregaciones. Cuando ya había dado al hombre una mujer para procreación, para una formación de una familia. Y cuando va a destruir la raza humana, en el mundo antiguo del diluvio, cuando la va a destruir, le dice a Noé, entra tú y toda tu casa. Está preocupado Dios de la familia. Y cuando va a sacar a Israel de Egipto, lo va a sacar, hermano, lo saca por familia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No fue un llamado. Vénganse los padres. Las mujeres dicen que miren qué hacen con los muchachitos. ¡No! ¿Cómo va a ser eso? Ahora es muy frecuente, el padre va adelante, la señora va atrás con la marimbita de muchachitos. ¡No, hermano! ¡Juntos! ¡Gloria a Dios! El Señor vino a levantar el ánimo de las mujeres. Antes eran muebles en la casa. Y el Señor con el cristianismo, con el mensaje de que es parte de ti, tu esposa vino a poner a la mujer al nivel que debe ser colocada para ser amada, para ser compendida, para que juntos con el esposo caminen en esa iglesia pequeña. ¡Aleluya! Bendito el que ha encontrado hogar. Bienaventurado aquel que ha sabido construir. Por eso dice el Salmo, que serán como parra de olivo alrededor de su mesa. Él llegará y no querrá más con nadie, con los de él. Llegará a casa a dar calor y a recibir calor. ¿Para qué va a ir a otros lugares? ¿Para qué va a estar con un ojo para allá y otro para allá? ¡Aleluya! Solo cuando se fuga el amor, cuando se va el amor, cuando se obstruyen los canales, cuando se pierde el sentido, entonces se destruye. Por eso acá, el capítulo 7 es un capítulo que mire cómo el Señor cuida los hogares, hermanos. Que aun cuando encuentra un hogar mixto. O sea, cuando viene el Señor y convierte a uno de los dos, están casados los dos, impíos digamos, pero uno de los dos se convierte pero el otro no. Aún dice que el hogar ese debe seguir adelante. Así, mixto. Y que nunca el fiel, el convertido tome la iniciativa para destruirlo. Ahora, si el infiel se va, ¿qué se va a hacer? Dice que se vaya. Pero no dice que el fiel sea el que se va. Y yo he encontrado gente que se convierte y dice, no, ya sé, mi marido lo voy a echar por la ventana. Es un impío. Y yo me voy, dice, yo no, ya no lo aguanto porque él no conoce a Cristo. Eso no es así, no es bíblico, hermano. Y hay personas que tienen como, como que es pecado, como que es inclusive adulterio, dice, el que un cristiano siga conviviendo con uno, con uno que no es cristiano. Así los encontró el Señor. Es decir, el Señor llegó a una vida y no llegó a la otra. Entonces dice, pero si quieren seguir viviendo juntos, pueden seguir viviendo juntos. O sea que no se está dando permiso que el que se convierte de una vez se vaya y parta el hogar. Porque dice que ese fiel cubre a sus hijos, aunque el otro no sea fiel. Cubre a los hijos, los protege, les pone una, hay una cobertura ahí, hermano. Y dice, y quién sabe si no vas a ser salvo a tu marido o a tu mujer. Aguántate, en otras palabras. Por supuesto que no dice que está sujeto a un yugo. Créenme, porque dice, si la cosa se pone de cacerolazos todos los días, y está el asunto fuerte, y ya no se pueden vivir juntos, no pueden, sepárense. Pero resulta que a veces con esa orden de sepárense, vienen llorando los que se sepárense. Dice, no puedo, peor sin ella, aunque mal con ella. Entonces dice la Biblia, entonces reconcílense, dice. Si los ve tan amorosos después de estarse haciendo así, dice, bueno, reconcílense entonces. Ay, pues ya no lo aguanto. Entonces sepárense, dice. Miren cómo, yo aquí, vaya a casa usted después de leer el capítulo 7. Y va a ver que ahí está todo lo que yo le estoy diciendo. No lo podemos estarlo buscando acá, porque entonces pierde este lino del mensaje. Y miren, por acá mejor ríe. Y después lo lee. Me gusta ver sus gestos. Veo cómo entiende la palabra y cuando no le gusta, se pone serio. Entonces yo trato de aclarar aquí cómo está la cosa. Aleluya, gloria a Dios. Porque no escondemos nada. Ni estamos haciendo nuestra propia doctrina. Yo no escribí estos versos. Así que lo único que estoy haciendo es interpretándose y dándoselo. Y van para usted y para mí. Parejos, parejos. No lo estoy regañando, sino que va para usted y va para mí. Gloria a Dios. Y hay de aquel que no le dese la palabra, porque la palabra lo alcanza. Sujétese a la palabra. Sujetémonos a la palabra, hermano. No nos peleemos con la palabra. No se puede. Es mejor que no le estemos dando vuelta. No, pero es que no le dé vuelta. Sujétese. Eso es lo mejor que usted y yo podemos hacer. La palabra nos quiere cuidar, nos quiere normar. Así que hay otra enseñanza, es una segunda enseñanza, ¿verdad? O sea, la atención al hogar, no desintegrarlo, mantenerlo en armonía, aun cuando la otra persona no sea cristiana. Cuando Cristo llega a una vida, y ese es el verso 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Eso quiere decir, hermano, según contexto, que nosotros, llega el Señor a nuestra vida, y entonces, por ejemplo, ese hogar que le digo, mixto, hay que decir, no trate de arreglar usted las cosas. El Señor ya empezó una obra, empezó una tarea, la va a terminar. No trate usted de arreglarse. Nadie el Señor lo llama por arreglado. A nadie lo llama que ya venga arreglado. Lo llama para arreglarlo. Para arreglarlo. Aleluya. Y para arreglarlo a él. No es absurdo que una iglesia madura, una iglesia espiritual, se ponga a señalar a la gente en sus defectos, sobre todo cuando son nuevos, cuando son tiernos, o cuando no son maduros, que se ponga a señalarlo y a señalarlo y a señalarlo, porque es el Señor el que lo va a arreglar. El Señor lo va a ir arreglando. Mejor trate usted de ayudarlo para que vea más, pero no criticarlo, porque entonces lo va a derrumbar, le va a poner un molde, hermano. Y a veces nosotros somos tan impacientes que queremos que el ciego corra aunque se estrelle. Y lo llevamos rápido. Y le dice, ¡Ah, que no mira usted, tan fácil que es esto! Y lo lleva a jaloncito. Y nosotros mismos fuimos lentos. Con nosotros tuvieron paciencia. Cada vez que usted o yo no tengamos paciencia, acordémonos de la paciencia que tuvieron con nosotros. ¿Verdad? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Por eso los hijos, a veces se les olvida a los hijos la paciencia que los padres tuvieron con ellos cuando eran chiquitos, hermano. Hasta que llegan a ser padres, se dan cuenta. Es una enseñanza más del Señor. Con su rostro inclinado. Vamos a hacer una invitación. Yo quisiera que, es bien temprano todavía, no creo que haya alguna prisa. Quisiera invitar a los que van a recibir al Señor, a los que quieren venir a Cristo esta noche, que vengan adelante. Dejen su lugar donde están, y se vienen aquí adelante, y vamos a orar con ellos. Porque después vamos a hacer una oración familiar. Vamos a hacer una oración de fe, vamos a entrelazar las manos después, y vamos a hacer una oración por las familias aquí representadas, y por los que no han venido de la familia, que usted va a orar por ellos. Pero queremos primero los que van a recibir a Cristo. Ahí vienen dos personas y alguien más. Allá, una dama, un jovencito, quien más, venga al frente, porque vamos a hacer la oración de fe. Reciba a Cristo esta noche. Es de Cristo, que tiene las instrucciones, para todo. Y quiero decirle que del pasado, antes de conocer a Cristo, el Señor lo cancela. Eso es pasado cancelado. Es así como está de hoy para adelante. De eso tiene que dar cuenta usted. Pasado, cancelado. Cristo lo sepultó. Eso no hay nada. La vida en Egipto, no se la toma en cuenta el Señor a Israel. Ahí no había altares, ahí no había alabanza, no había nada. Pero si les toma en cuenta, de la vida en el desierto, de la vida en Canaán, cuando salieron. Aleluya, que misericordia. Si no, ninguno de nosotros podría estar en pie, delante del Señor, con el pasado que tenemos. Pero gracias a Dios, que eso ha quedado, sepultado. Sepultado, para no volver más. Vamos a hacer la oración de fe. Yo voy a rogar que, es un poquito difícil, es una lástima, no lo anunciamos con tiempo, como para que por parejas, las parejas de casados, entrelazaran sus manos. Pero si hay parejas, que quedaron casualmente, juntos, tómense la mano, y van a orar por su familia, que están recordando en este momento, por algún hijo que no está, muy en orden, y todos vamos a orar. Los que no son esposos, ahí, alargue su mano, y, póngala, ahí, con el vecino, con el hermano, pero los esposos, des en la mano, ahí donde están. Aleluya. Y vamos a hacer una oración de fe, y vamos a reprender, todo, lo que, estorba, la vida familiar. Demonios que se encargan, de destruir los hogares. Espíritus que se encargan, de poner distancia, división, odio, donde debiera haber amor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración de fe. ¿Está listo, hermano? Oramos. Padre que estás, en el cielo, mira las manos, entre las salas, Señor, de estos esposos, y también las manos, alargadas, de cada hermano, para el hermano, porque estamos, Señor, delante de ti, en el trono de la gracia, para hacer una oración de fe, para pedirte, Señor, misericordia y gracia. Actúa en nuestros hogares, cúbrelos, con tu sangre, maravillosa. Bendice los niños, las niñas, los jovencitos, cualquiera que sea, Señor, alargue tu mano. Aleluya. Aleluya. Rependemos, todos, lo que distancia, lo que haga división, lo que ponga obstáculo, en el nombre poderoso, de Cristo, borra toda enemistad, quita todo pecado, Señor, regurgulie, enseña, señala, para que haya arrepentimiento, para que haya quebrantamiento, para que haya victoria, para que haya vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Aleluya. Gracias, Señor, gracias, por los hogares, que nos has concedido, por los hijos, por la esposa, por cada uno, Señor, y los que, has, de rescatar, rescátalo, lo que has de unir, únelo, y lo que has, de arreglar, arréglalo, reprende, al enemigo, de nuestras almas, en el nombre de Jesús, en el nombre, poderoso, de Jesús, amén y amén.